Bambinos, San Juan de Aragón ¡Upa, hey! Ahora, que lo baila bonito, señor ¡Dicen! ¡Ajá! No lo veo para allá Corazón andino, báilena ¿Qué piensas tú? ¿Cómo dicen? Me imaginas a tus pies ¡Ajá! Si miras tiempo atrás ¡Dale, chapaco, bonito! Ahora, que lo escuchas tú ¡Jorge, el gordo! ¡Bueno, Martín Carrera! Con tus frases ¡Ajá! Tan baradas ¡Ahí están los bombidos! ¡Me vas a tu ser! ¡Qué bonita canción! ¡Complacido, compadre! No podrás Conmigo ¡Ahora! Tome cuantos más A la fuerza me lo harán entender Esta noche para mis aigados ¡Traviesos de Nuevo Levar! ¡Vallera nos vemos en el Peñón de los Baños! ¡Sigue la fiesta! ¡Sonido Pancho! ¡Sonido Maracaná! ¡Sonido Fascinación! ¡Traviesos de Nuevo Levar! ¡El Papi y los Bambinos! ¡Si me permites ¡Te lo recordarás! ¡Cómo dicen! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡En la cintura! ¡No es cierto! ¡Y sabe que no es cierto! ¡Eres tú! ¡Puro San Juan de Rejón! ¡Pero San Juan de Rejón! ¡Quién después de que yo era la previa! ¡Eres tú! ¡Juanalupe! ¡No nos llega a miedo! ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Porque no sabe por dónde ataca Y en las cosas de la guerra la presa en sus manos Si se preocupa por él, ¿qué dirán? ¡Ahora! Ya nos acompaña la familia Piedra Edu, la mano de sedes mi señor Ciudad loca Baila, baila Organización 5 de mayo Bueno, Pateo, Cardín, señor Es amanzado Mira cómo se baila Ahí están las micheladas Palabatas Music Siempre el sonido ¿Sonido qué? Eres tú, eres tú La quito, ¿eh, cabrón? Deja algo que no sabe por dónde ataca La banda de Tepito ¿Quién después de tener? El chico López Ahora anda en juicio, ¿eh? Ahora anda en juicio ¿Va por él? ¿Qué dirán? Écháselo para atrás, papá Estoy segura Estoy segura, le sobra Dicen Él es el fin Que me mata Sé que nunca lo tendrá Organización Caminos Misión Nutrida, señor Lo recordaré Dicen Eres tú, eres tú Eres tú La quito, ¿eh, cabrón? Toda la organización, Tomis Esta noche nos acompaña Ahí le va ¿Quién después de tener a la presa En sus manos Le da miedo Lo demás? Eres tú Eres tú La quito, ¿eh, cabrón? Ahí está para la vera Vera Mi Che Accentana Y después de tener Andi Fernández En sus manos Le preocupa por el Irán Carlos Alejandro Miri Beti Un bajé Vimos cada Quique Chato Ese Quirante Lle Ahí le va Papi Buenadega Lalo Che Saúl Kevin Eres tú Eres tú En la compleja Todos los ratos Subidas Allá los tubos Fuentes 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 Le da miedo Lo demás Chicos Malos Misahigados Eres tú El Aló Toro Pescado Ratón Y pillos Paso Que no sabe Por dónde Atacar Se va Quien después De tener Alapre ¿Cuántos se acompañan? 57 chambos De los reyes Corazón Andigo Capés De la Agón Sonido Sabrosito Sonido Hechizero Allá nos vemos en el Coyacá Se va Que bonita canción Jóvenes Hoy Petición De parte de todos los bambinos Que están con nosotros Muchas gracias A todos ellos Que han hecho Algo bonito y especial Para ustedes Vamos a recordar Algo de guitarras Hay mucha música peruana Pero este tema De verdad es de los números Que se han quedado Por toda la vida En el corazón De toda la banda De los números Que presentamos Hace muchos Muchos años Hoy fascinación En este tour 2024 62 años Peñón de los baños Hoy compartir La participación La presencia De Pecartan La presencia De la familia Linares Giovanni Linares Que bonita programación Para ustedes En esta gran ocasión Vamos a bailar Nos dice Esta noche Que bonita la guitarra La música del Perú La música de sonido Fascinación Oye Suelten la guitarra Esta noche Los chavos rucos Para que se acuerden Señoras y señores Que recuerdos Con los 10 caracoles Hoy Chachacharros La gente De la villa Esta noche Te lo dice Otro de la casa 100% Muchos locos Toda la 20 de noviembre Varganización Bambinos El chelaje Toda la banda De la gozadera Esta noche La familia Tafoya Siempre la familia La perea Cuantos años Cuantos años Siempre Brandon Uriel Santiago El huevo Dale con los todis Guillermo Sancielo Con cariño Dale Compadre Oye Pepe Agustín Toda la banda Atrasante Equito San Juan De Aragón De Precube Y Matina Recuerda Saúl Todo el corazón Están Que recuerdos Cesarín Oscar Poyín Poro Santa Marta Catigla Dice Saúl Saúl Chica Te lo tuvo Todo el centro 32 Chicas Polanco Ahí le va Va de reglas Si señor Quien Ahora Desde la ciudad del infierno México Prisa Cuadigo Traba de proyecto Dale Ellos De cristales Saigados Y andando En juicio Ahorita Para chico Copa Fíjate La Fíjate La Ahora Ahora Se va la canción Holga Disrucción Bandidos Visión Considida Señor Angelitos El sabor Adrián Díaz Pepe Dulco Ayendo Se suma Ajá Con todo Querido Promesa Y Carlos Santa Patacatita Patacita 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 El pequeño Criello Patecámaras Cesarín Y su nieto Con amor Se va Se va Oye Oye Y mamita Y mamita Y mamita Cantas En juicio Se acaba Le mando un saludo a mi compadre Cuantos años de esta melodía, cuantos años Para toda la banda burra, para el Spank, dice el Spanky Pobrecitos mis seres queridos, cuanto los quiero Con todo el amor, para B. Herrera, el gordo, como dice Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas pena Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Para mí soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sin luchar, sin luchar y triunfar Y un destino cruel Y un destino cruel Y un destino cruel Tú vives tan rodeada de pobreza Y un destino cruel Tengas vergüenza Tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Que es muy triste y muy dura esta vida Y un destino cruel 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 Sé que solo así Luchando triunfaré Sé que solo así Luchando triunfaré Vaya que sabor Dios mío Ayúdame Que vida tan dura Para el pato de Juan de Aragón Échale paroma Chanquito Chuy Mario San Miguel Ayame Chambiguero Ayame Chambiguero Bonita la noche señores, bonita el programa, muchas gracias, carajo Adiós Eyjame Chambiguero Ayame Chambiguero Ayame Chambiguero Acá Adam